Con el objetivo de alcanzar una visión común sobre el cambio climático, se lleva a cabo el primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Senado. En el encuentro se propondrán sinergias entre gobierno, empresas, academia, organización y sociedad para disminuir la vulnerabilidad de nuestro país ante el cambio climático. Este foro permitirá que instituciones académicas y de investigación compartan con la sociedad el conocimiento más reciente sobre los impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático. Las dependencias estadales y locales presentarán sus avances en materia de políticas y programas de adaptación, así como los retos que enfrentan para su instrumentación. Por su parte, los medios de comunicación analizarán las mejores formas de abordar y difundir el tema, con la finalidad de combatir herramientas para actuar de manera inmediata ante el fenómeno. También habrá un espacio donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar sus preocupaciones y propuestas. El subsecretario de Planación y Política Ambiental, Rodolfo Lásita Mayo, aseguró que en la Ley General de Cambio Climático se contempla principalmente el tema de la adaptación, por lo que se deben considerar los siguientes puntos. Reducir la vulnerabilidad del país, minimizar los riesgos y daños actuales y futuros, identificar las desvulnerabilidades y capacidades de adaptación, establecer mecanismos de atención inmediata y lograr la seguridad alimentaria. Añadió que en el Acuerdo de París se acordó que cada país estableciera su propio programa de adaptación. México ya lo presentó, sin embargo lo debió actualizar en el 2020. Se encuentra en curso también la creación de sistemas de alerta temprana con apoyo de protección civil. El foro de adaptación al cambio climático se realiza el 18 al 20 de abril en el Senado y cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales.